¡Aquí está! ¡Te refiero, mi niño! ¡La fecha, la doña! ¡Ya papás, 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 papás! ¡Uh! 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 ¡Aquí está! Otra, otra, ¿con ustedes cuál? Para la cumplanquiera aquí, para la cumplanquiera. Este, señor. Te tienes, y te digo, digno, un un cuadro a buscar. ¿Cuál? No te lo ves, para mí, mi amor lindo, y a ti le gusta. Ya, ya, ya. Cantando yo es, porque cantando cargas, si no he dicho lindo, los corazones. ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Ja, ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja!